De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscan mis ojos y preguntas cómo estás De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbra es un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor ¡Suscríbete al canal! De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbra es un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer Y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame